La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya no quiero pecar más Cristo me ha quitado la venta Ya ahora le canto con gozo y quiero seguir su huella Ya no quiero pecar más Mi Cristo me ha quitado la venta Ya ahora le canto con gozo y quiero seguir su huella Ya ante los Últimos Días Ya ante los Últimos Días Maestro Guárdame que yo perezco No ves que mi barquilla se está hundiendo Maestro Guárdame que yo perezco Soy hombre de poca y café Y a mi contrario Me vienen los vientos Pero contigo no temeré Y yo ya no temeré Y a la tormenta no temeré Porque tengo mi barquilla Y a la tormenta no temeré 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 Y a Jesús de Nazaret Y a Jesús de Nazaret Y a la tormenta no temeré Y a Jesús de Nazaret Y a Jesús de Nazaret